Las fuertes lluvias originadas por la presente estación invernal están causando estragos en el cantón Río Verde donde se registra desde el pasado fin de semana inundaciones en la cabecera cantonal Palestina y Rocafuerte. Desde tempranas horas del pasado domingo el alcalde del cantón abogado Armando Peña Granda activó el COE cantonal e inmediatamente dispuso el envío de equipos de trabajo para evacuar las aguas estancadas. El gobernador de Esmeraldas Gabriel Rivera se hizo presente en la zona y junto a las autoridades del municipio inspeccionaron las novedades presentadas en las seis parroquias que tiene el cantón. La primera autoridad provincial dispuso la suspensión de clases en el colegio Ramón Estupiñán de Rocafuerte bloque 1 y la unidad educativa Río Verde en Palestina bloque 3 las que resultaron afectadas. El alcalde del cantón quien estuvo acompañado por el vicealcalde Iván Castillo, la jefa política Diana Moreno y varios funcionarios municipales dijo que la situación pudo haber sido peor de no haberse ejecutado trabajos preventivos de limpieza en cunetas y alcantarillas. Una fuente señaló que el COE cantonal se mantendrá activado ya que existen informes del INAMI sobre fuertes precipitaciones en las horas venideras.